Y lo que vamos entonces a comenzar a estudiar es la función derivada. Entonces lo que voy a poner es el título, función derivada. Ya les comenté que la función derivada es un tema de examen. Que siempre pregunto qué es la función derivada y nadie me sabe contestar qué es la función derivada. Antes que sigamos, para poder ingresar a la universidad tienen que llenar la declaración jurada de sanidad. Entonces les pedí yo en el grupo que la llevaran impresa. Yo les pase el formulario de la declaración, el formato de la declaración jurada de sanidad. Y que ustedes lo completaran y lo llevaran impreso para que cuando ingresen a la universidad, como ocurrió en el examen de química, ya directamente entregan la declaración jurada. Les miren la temperatura, les sanitizan las manos, siempre con barbijo. E ingresan a las aulas correspondientes, que ya nos van a tener determinadas el día sábado. Y también recordarles que el día sábado se va a realizar a partir de la SAE, como actividad tendiendo a la presencialidad, la universidad de puertas abiertas, la universidad aquí de La Rioja, para que todos ustedes que no la han conocido, en cuanto a laboratorios, en cuanto a solamente han conocido seguramente las aulas, conozcan todo el predio de la universidad, se van a hacer grupos de visitas guiadas, con alumnos ya de los últimos años, y conocer los laboratorios, tanto para electrónica, electromecánica civil, y laboratorios de química, de física, y una visita a la biblioteca, que seguramente muchos de ustedes no conocen, porque nuestro inicio del ciclo lectivo fue virtual, y se mantuvo así hasta el día de hoy. Esperemos que sigamos en la misma situación, de manera que podamos ir acercando a la presencialidad. Nelly, si recibí tu mensajito, pero no recibí la foto. No sabía, prof, si tenés que mandarla por ahí, o mandarla por ahí. La mando por ahí. Ah, bueno, mándamela a mi teléfono, a mi número particular. Bueno, prof, ahí les saco. Porque si no, van a salir todos con el mismo documento. Todos los del grupo con el mismo documento. Así que bueno, yo lo mismo les voy a volver a recordar todas estas condiciones. El día sábado, para los chicos que van a trabajar en la presencialidad. Y los chicos que no van a trabajar en la presencialidad, porque están en otra localidad. Previo a haber justificado, van a trabajar en la virtualidad, y van a trabajar en los mismos tiempos que los chicos en la presencialidad. Vamos a estar los dos profesores, el licenciado Abaya y yo. Así que bueno. Y para la teoría, les quería decir que no va a ser como el formulario que planteamos nosotros siempre, sino que algunas preguntitas tendrán que responder, algunas preguntitas tendrán que graficar, y otras serán la mitad múltiple opción y las otras a desarrollar. O sea que vamos apuntando a trabajar esto con el desarrollo de los temas teóricos. Bueno, función derivada. Dijimos que la función, la derivada tenía dos definiciones, una analítica y la otra geométrica. La analítica, dijimos que la derivada de una función en un punto, podríamos expresarla con el apóstrofe, podríamos expresarla como diferencial de y sobre diferencial de x, era igual al límite cuando x se aproxima a cero de f de x. Profe, disculpe, ¿puedes subir un poquito para arriba a la cámara? Sí, 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 perdón. Tienes razón, no se ve. Tienes razón, no te avisenme porque sí o no. La derivada de la función, dijimos que es que si aplicamos un incremento delta de x, perdón, acá delta de x que tiende a cero, decimos la función incrementada menos la función sin incrementar sobre el incremento delta de x. Esto también podríamos expresarlo como h, pero cuando ya definíamos el punto en el cual teníamos que calcular la derivada, avisamos que era en el punto, supongamos, b, entonces decíamos la derivada de la función en el punto b, y no nos va a dar una expresión, sino nos va a dar un número. Bueno, delta de x que tiende a cero de la función f de x menos f de b, y es la función valuada en el punto sobre el incremento sobre x menos b. Y acá es cuando x se aproxima a b. Este es para que nos dé un resultado, y acá nos va a dar la pendiente de la recta tangente, mientras que acá nos va a dar una expresión. La expresión de la derivada de la función en un punto cualquiera. Esto es lo que nosotros obtenemos por tabla, esto es lo que aparece en las tablas de derivada. Bien, cuando a nosotros nos aparece esta expresión de la definición de derivada, obtenemos justamente la derivada, pero para cualquier punto. Cuando establecemos el punto, reemplazamos esta expresión, y esta expresión y esta expresión, nos van a dar este cociente, que le llamamos cociente incremental, nos van a dar un número. Esto va a ser un número, que va a ser la pendiente. En cambio acá, por tabla y sin especificar el punto, nos va a dar una expresión. Esa expresión que nosotros vamos a obtener acá, es la derivada de la función para cualquier punto. Pero esa expresión, nosotros la podemos tomar a esa derivada, que va a ser en el punto, la podemos considerar como una nueva función, y volverla a derivar. Volver a derivar. Entonces, como es una función que podemos volver a derivar, esta función, que es la derivada, y que la volvemos a trabajar como función para volverla a derivar nuevamente, se llama deriva función derivada. ¿Y cuál es la condición? Es que el dominio de la función derivada, esté incluido, sea igual en el dominio de la función original. Esa es la condición para que nosotros tomemos, a la derivada como una función, que se llama función derivada. Vamos a ver un ejemplo, de función derivada, por ejemplo, por ejemplo, la función f de x igual a 5x al cuadrado más 3x. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden acautar por derivarla, utilizando la definición, o utilizando la tabla de derivada. Entonces, yo planteo, que quiero encontrar la derivada de esta función. De una constante, por una potencia, y la constante, bajo el exponente, y a la potencia, el resto 1. Entonces, me va a quedar a la 1. Más, una constante, por la función identidad, o por x, directamente, es la constante. Este resultado, nos va a dar, 10x, más 3. Este resultado, que yo obtuve aquí, es, la expresión, de la pendiente, de la función, que tenemos acá, f de x, en cualquier punto. Es lo que nos da la tabla. ¿Sí? Y a esta expresión, que es la derivada, la puedo tomar, como una nueva función, y calcular la derivada segunda. Entonces, tomo a esta, a la derivada, como una función, la función derivada, y vuelvo a calcular la derivada. Y allí, voy a tener, la derivada de una constante, por x, es la constante, y la derivada de la constante, es 0. Y esta expresión, también se llama, función derivada. Acá, vemos que hemos calculado, la derivada, primera, y la derivada segunda. A su vez, también nos da, motivos, para, este, aplicarlo, con, conocerlo, o aprenderlo, como derivadas, sucesivas. ¿Sí? Derivadas sucesivas, sucesivas, porque, este, me pide la derivada, primera, segunda y tercera, como aplicación, de esta expresión, de que, el resultado, de una, de la derivada, de una función, es una expresión, que, es la derivada, y que, la puedo tomar, como una nueva función, y volverla a derivar. Y así, sucesivamente, puedo calcular, la derivada tercera, de x. y se va poniendo, en números romanos, que derivada, voy calculando. Ahora, la derivada, de una constante, ¿a qué es igual? A cero. A cero, perfecto. Entonces, ya ahí, se terminó. Pude, a partir de esta función, calcular, cuatro, tres derivadas más, ¿sí? Y allí, ya no puedo seguir, ahí se terminó. Y a esto, se le llama, derivada sucesiva. Entonces, alguna consigna, podrá decir, cálcula la derivada cuarta, de una determinada función. Entonces, cuando calculamos, la derivada, de una función, obtenemos, si la hacemos por tabla, sin tener el punto, obtenemos una expresión. Esa expresión, es la derivada, de una función. Pero, si se cumple esta condición, de que, el dominio de la derivada, está incluido, o es igual, al dominio de la función, que, en la mayoría de los casos, se verifica, podemos calcular, tomar la derivada, como una nueva función, y derivarla, de manera, varias veces, en forma sucesiva, hasta que no podamos más, que va a ser, cuando lleguemos a ser, también se puede ir ampliando, haciendo cada vez más grande. Bueno, allí entonces, tenemos el concepto, de función derivada, y derivada sucesiva. ¿Alguna duda, con respecto a esto? No, profe, por la parte no. Muy bien. Perdón, porque estaba tomando, un trajito de agua. Entonces, ahora sí, vamos a, continuidad de una función, en el tema. Voy a estar acá, todo esto se está grabando, así que lo pueden revisar. Y son ejercicios, que están planteados, en la práctica, ¿no? En el cuadernillo, de práctica. Bien. Entonces, el próximo tema, es, continuidad de una función, derivada, de una función derivada, que algo habíamos visto, la clase pasada y ahora lo vamos a revisar y alguien me dijo que tenía una pregunta ya sé que lo hace ver de continuidad ya aprovechemos acá si profe cuando estaba viendo con la profe en la parte práctica solo vimos continuidad cuando se refería a un punto, nos daba un punto y calculábamos la continuidad si era continuo o no en ese punto también había visto ejercicios que no le dan que calcule la continuidad en un punto sino que le dan la función y le digan si es continuo o no bien, perfecto o sea, te da la función nada más y te dice establezca si la función es continua o discontinua si es discontinua en qué puntos es discontinua exactamente si yo por ejemplo había conseguido en una función que eran tres puntos pero no sabía cómo clasificarla porque en los tres puntos era diferente la clasificación no sabía la clasificación de la función perfecto es en general la consigna que se plantea o sea, les damos una función y ustedes tienen que determinar si esa función es continua en todos los puntos o tiene alguna discontinuidad y si tiene alguna discontinuidad en qué punto tiene esa discontinuidad y clasificarla esa discontinuidad ahora busco un ejemplito déjame que busque un ejemplito acá en el libro de ustedes porque en cambio en otros ejercicios les dicen calcule la discontinuidad la continuidad o discontinuidad en el punto uno, dos, tres de la función y si es discontinua clasifiquela inevitable o clasifique la discontinuidad en el punto en un punto determinado pero cuando no nos dicen en qué punto las funciones discontinuas tenemos que calcular tenemos que nosotros saber determinar en qué punto es continuo o discontinuo bien vamos a ver un ejemplo a ver vamos a ver este ejemplo dice a ver no dice nada dice analizar la función si es continuo o discontinuo y si es discontinuo en qué punto es discontinuo y nos da este ejemplo nos da el ejemplo de x al cuadrado menos 3x más 2 sobre x al cubo más 3x al cuadrado más 2x bien me dice analice la continuidad de la función y si es discontinua en qué punto es discontinuo y clasifique su discontinuidad no nos dice en dónde es discontinuo no nos aclara nada entonces en las funciones racionales nosotros sabemos que las funciones racionales el dominio y una función racional son todos los números reales menos los valores que hacen los valores x que hacen cero el denominador porque porque la división por cero no está definida entonces a esos valores los tenemos que excluir del dominio para esos valores vamos a tener una discontinuidad entonces siempre y cuando solamente se haga cero el el denominador el denominador y no el numerador porque si no no estaríamos en presencia de un cero sobre cero entonces qué hacemos con esta función racional buscamos los valores que hagan cero el denominador porque eso los tenemos que excluir y esos valores que hacen cero el denominador allí tenemos puntos de discontinuidad entonces qué vamos a hacer nosotros vamos a buscar los ceros del denominador entonces vamos a cuáles son los ceros cuáles son los ceros del denominador entonces en la mayoría de los casos si se trata de un polinomio si se trata de una función racional tenemos un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador entonces qué vamos a tener que hacer factorizar el denominador y el numerador simultáneamente para ver si podemos simplificar entonces qué hacemos tomamos el denominador lo factorizamos entonces nos queda x al cubo más 3x al cuadrado más 2x lo quiero convertir en producto en todos los términos está la letra x entonces lo puedo puedo aplicar uno de los casos de factoreo que es factor común saco factor común la x x al cubo dividido en x x al cuadrado x al cuadrado dividido en x me queda 3x x 2x dividido en x me queda 2 tengo la posibilidad de seguir factorizando sí tengo la posibilidad de seguir factorizando cómo lo hago porque este es un trinomio y es de grado 2 entonces podría aplicar las caras fórmulas resolventes entonces factorizar y convertirlo en producto acuérdense que x al cuadrado más bx más c igual a 2 0 lo puedo expresar si yo encuentro los valores que lo hacen 0 lo puedo expresar como el producto de x menos la una de las raíces por x menos la otra raíz entonces de esta manera esta es la expresión polinómica de un polinomio de grado 2 y esta es la expresión factorizada de un polinomio de grado 2 acá tenemos como datos los coeficientes numéricos a, b y c y acá tenemos como datos tenemos que tener como datos para armar la fórmula la expresión factorizada la raíz bien con que formulita encontramos las raíces de este polinomio con menos b más menos la raíz cuadrada b al cuadrado menos 4 por a por c dividido todo esto en dos veces el valor de a esta la conocemos como fórmula resolvente y fórmula de Baskar decimos x1 x2 porque pueden ser dos raíces reales iguales entonces sería un trinomio cuadrado perfecto pueden ser dos raíces reales y distintas o puede ser que no tengamos raíces reales es decir que no existan valores que hagan cero este polinomio y gráficamente que la parábola no corte al eje de las x entonces los que tienen calculadora con la fórmula resolvente y fórmula de Baskar van a decir que a en este caso vale 1 que b en este caso vale 3 y que c en este caso vale 2 ¿si? vamos a escribir la forma factorizada entonces de la aplicación de esa fórmula yo lo voy a hacer con la calculadora para que vaya un poquito más rápido si ustedes tienen la calculadora o la fórmula de Baskar de 10 y si no aplican el cálculo ¿no? entonces yo me voy a modo EQN elijo la ecuación de segundo grado que en este caso es la tecla 3 para mí me pide ¿quién es A? ¿cuánto vale A? A vale 1 bien yo me sigo contestando B B ¿cuánto vale B? B vale 3 3 y C C ¿cuánto vale? es el término independiente vale 2 positivo ¿no? siempre con su signo aprieto el igual y me dice que X1 X1 tiene el valor de menos 1 y X2 vuelvo a apretar el igual es menos 2 estas son las raíces del polinomio ¿qué quiere decir raíces? gráficamente son los puntos de intersección de la parábola con el eje de las X y analíticamente son los valores que hacen 0 este polinomio si yo reemplazo por menos 1 me queda menos 1 al cuadrado es 1 acá si reemplazo por menos 1 3 por menos 1 menos 3 más 1 menos 2 más 2 me da 0 si reemplazo por menos 2 menos 2 al cuadrado es 4 4 más 2 son 6 son números positivos y acá me queda 3 por menos 2 son menos nos da el resultado de menos 6 más 6 menos 6 0 entonces tenemos forma de verificarlo sí ahora lo quiero describir a este polinomio como un producto de binomios a es el coeficiente principal 1 x menos cuando incorporamos las raíces dentro de estos binomios se les cambia el signo porque menos ya está expresado en el binomio con el menos de acá nos queda más 1 por x como tenemos el menos con el menos nos va a dar x más 2 entonces allí tenemos factorizado este polinomio por lo tanto podemos decir que el denominador tiene la expresión de x por x más 1 por x más 2 ¿me seguís Nery? sí entonces lo que yo hice es aplicar factor común porque vi que en todos había x y cuando me queda un polinomio de grado 2 apliqué fórmula resolvente que lo puedo aplicar utilizando la fórmula o lo puedo aplicar utilizando la calculadora si tenemos el modo de ecuaciones o hacerlo a mano perfectamente no hay ningún problema bien teniendo en cuenta esto nosotros sabemos que existen tres posibles valores que hagan cero el denominador pero no tienen que hacer cero el numerador entonces veamos cómo quedaría expresado esto bollo este cálculo porque era para explicar de lo que ustedes lo entienden que es sacar factor común que es sacar cero o raíces de un polinomio de grado 2 en este caso también voy a ver si lo puedo factorizar entonces vamos a factorizar x al cuadrado menos 3x más 2 esto sabemos que va a ser a por x menos x1 por x menos x2 y esta x1 y x2 son las raíces que si calculan menos b más menos la raíz cuadrada b al cuadrado menos 4 por a por c todo esto dividido en dos veces el valor de a yo no lo voy a hacer a mano lo voy a hacer con la calculadora 2 y 1 2 y 1 ya ese es el resultado de la calculadora si bien entonces nos va a quedar a profe disculpe si como calcula usted en la calculadora eso tiene que tener apretar el modo la tecla mode a ver si me acerco acá espera mira para yo tengo la calculadora que tengo ahí me sale ecuación y función puede ser si ecu espera mira yo aprieto mode y me aparece en el visor a ver si lo puedo lo puedo tomar la cámara aparece en el visor dice 1 com 2 stat sin perdón 3 stat 5 ecu n si entonces aprieto el número que me dice al lado de ecu n ecu n me dice acá que apriete 5 fíjate que me aparece en el visor de la calculadora me aparece todas esas ecuaciones cuál es la que voy a elegir en la tercera porque dice ax al cuadrado más bx más c igual a cero es una ecuación de segundo grado entonces entonces qué tecla aprieto la tecla que me indica el número allí el número es 3 entonces fíjate lo que me aparece allí ahora me dice quién es a quién es b y quién es c si entonces a cuánto vale para nuestro polinomio acá a vale 1 entonces pongo 1 pongo el 1 aprieto el 1 y le doy entrada con el igual y se pasa a la segunda columna si a la la columna b entonces me está pidiendo el coeficiente que acompaña el término lineal en este caso es menos 3 entonces qué aprieto yo menos 3 y le doy entrada con el igual y se pasa a la tercera columna lo ves ahí si y allí en el tercero nos está pidiendo el término independiente que es 2 entonces qué hago yo cliqueo 2 2 igual ahí entró pero no me dio los resultados si entraron todos los datos pero no me dio los resultados vuelvo a apretar la tecla igual y fíjate qué me dice me dice x1 y acá abajo me da el resultado entonces me dice que x1 vale 2 de la aplicación de esta fórmula x1 vale 2 y si volves a apretar el igual te dice x2 y te dice acá abajito te dice el resultado de la segunda x1 x2 me da 1 bien esos son los los ceros o x1 cómo vas a hacer para salir de ese modo de ecuaciones porque muchos se quedan en ahí y dicen qué hago ahora cómo salgo de ese modo aprieto el otro sigue así lo entiendo profe ahora al otro sí hace mode y hace com que es el 1 y automáticamente se desaparece el modo ecu n sí para que no no cojan el riesgo de cometer errores por ahí de los signos y demás pero lo pueden hacer a mano perfectamente entonces cuando yo lo incorporo en el binomio el producto del binomio va a ser el coeficiente principal que es 1 1 por en la mayoría de los casos no se lo pone pero aparecen muchas polinomios de grado 2 que tienen coeficiente principal distinto de 2 entonces nos queda x menos esta raíz 2 por x siempre le cambiamos el signo a los resultados que obtenemos de la calculadora menos 1 ¿sí? entonces allí ya tenemos factorizados los dos polinomios entonces ¿qué hacemos? le decimos este polinomio es lo mismo que escribir x menos 2 por x menos 1 que es el mismo que está acá nada más que está factorizado el 1 no hace falta que lo pongamos y este polinomio está escrito factorizado x por x más 1 por x más 2 entonces de acá vamos a sacar que existen puntos de discontinuidad ¿cuáles son esos puntos de discontinuidad los puntos que hacen cero el denominador pero no el numerador entonces ¿qué número hace cero esta expresión? x porque es un producto si uno de los factores es cero ya todo es cero x 1 igual a cero ¿qué número hace cero este binomio? x1 decimos que lo hace cero ¿cuál es? menos 1 menos 1 más 1 cero cero por este binomio por este binomio por este binomio me va a hacer cero si uno de los factores es cero todo se hace cero ¿sí? cero es el elemento absorbente perdón acá no es cero este es menos 1 menos 1 más 1 cero por todo esto nos da cero ¿sí? pero el menos 1 acá no me hace cero el numerador porque menos 1 menos 1 me da menos 2 y acá menos 1 menos 2 me da menos 3 no me lo hace cero el numerador es distinto de cero el denominador es cero y el otro el resultado que el otro valor de x que nos va a hacer cero es el que haga cero es este binomio entonces x va a ser igual a menos 2 porque menos 2 más 2 es el mismo número cambiado de signo mismo valor absoluto el valor relativo es el lo cual entonces menos 2 menos 1 menos 3 menos 2 menos 2 menos 4 no me hace cero el numerador pero si me hace cero el denominador estos son los posibles puntos de discontinuidad o sea entonces podemos decir que esta función racional tiene como dominio todos los números reales menos los valores que me hicieron cero el denominador entonces x tiene que ser menos x cero x menos 1 y menos 2 esos valores que me hacen cero el dominio van a ser puntos de discontinuidad y ahí vamos a tener asíntomas si nosotros decimos que es el conjunto de los números reales estos valores de x no van a tener no van a tener imagen entonces al no tener imagen no va a ser esta expresión no va a ser una función va a ser una relación no se va a cumplir con la condición de existencia no tienen imágenes no existe imagen para esos valores de x y a su vez son asíntomas los valores que excluimos del denominador bien ahora que hacemos como 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 trabajamos con las discontinuidades sabemos que hay tres discontinuidades como hacemos para trabajar esas discontinuidades y bueno entonces vamos a tener que calcular los límites en cada de estos cada uno de estos puntos entonces vamos a ver el límite x que tiende a cero de toda la misma expresión x menos 2 por x menos 1 sobre x por x más 1 por x más 2 sé que hay puntos de discontinuidad porque esos valores no tienen para esos x no existe el f de x nosotros dijimos que para que exista la continuidad tenía que existir existir el f de a tenía que existir el límite y que el límite y la función en el punto sean iguales no existe directamente en cero f de cero entonces ya no se estaría cumpliendo una de estas condiciones estamos en presencia de una discontinuidad ahora veamos qué tipo de discontinuidad podemos simplificar no podemos simplificar entonces reemplacemos por cero si tiene límite la función es discontinua evitable si no tiene límite la función es discontinua esencial reemplacemos por cero nos va a quedar cero menos dos cero menos uno ¿está bien? acá cero por cero más uno perdón que les dé la espalda x más cero perdón más dos ahora resolvemos nos queda menos dos por menos uno esto nos queda dos positivos y acá cero por cuarto el número nos da cero dos dividido en cero ¿a qué es igual? infinito positivo infinito entonces esto nos da infinito cuando el límite no existe o sea no es un número finito la discontinuidad es una discontinuidad esencial entonces podemos decir que en en cero la discontinuidad es una discontinuidad esencial ¿por qué? porque no existe límite ya sabemos que es discontinuo en menos uno ahora veamos qué tipo de discontinuidad entonces vamos a hacer límite x que tiende a menos uno y escribimos todo lo mismo la misma función vemos qué tipo de discontinuidad va a existir allí x menos uno sobre x por x más uno por x más dos bueno pasemos al límite menos uno entonces nos va a quedar menos uno menos dos menos tres reemplazo la x por menos uno si no no me va a quedar el espacio menos uno menos uno nos va a dar menos dos acá nos va a quedar menos uno y acá nos va a dar cero y acá nos va a dar uno entonces en el numerador nos va a dar menos nos va a dar seis y en el denominador nos va a dar cero esto es infinito entonces puedo decir que también en x igual a menos uno la discontinuidad qué tipo de discontinuidad tenemos si no existe el límite es esencial si lo mismo vamos a hacer en este caso para el menos dos reemplazamos en la misma expresión por menos dos ¿se lee acá todavía? no ya no se lee no ahí no ahí lo corre entonces reemplazamos a toda la función factorizada que es la misma que tengo acá por menos dos entonces nos queda el límite x que tiende a menos dos de x menos dos por x menos uno sobre x por x más uno por x más dos ¿sí? y entonces vemos acá reemplazamos por menos dos menos dos menos dos nos da menos cuatro por menos dos menos uno nos da menos tres o sea que el resultado del numerador nos va a dar dos y acá nos va a quedar menos dos por menos dos más uno me da menos uno por menos dos más dos me da cero todo el número por cero nos da cero y acá le dice que hay una asíntota una discontinuidad esencial si nosotros hubiéramos encontrado algún límite que sea distinto de infinito la discontinuidad es evitable lo vamos a graficar el graficador le voy a abrir el graficador para que ustedes vean este cómo queda la gráfica son gráficas muy laboriosas por eso es importante saber la parte este analítica procedimental ahí lo voy a compartir acá lo tengo el graficador bueno ustedes saben que un graficador le podemos cambiar el papel yo lo quiero con fondo blanco colores blanco para que se vea bien y quiero este en ver este las preferencias quiero dibujar líneas gruesas con cuatro píxeles o tres píxeles tres píxeles yo voy a poner más gruesas entonces la ecuación la fórmula nos dice y igual paréntesis lo puedo copiar de las dos fórmulas de las dos formas lo puedo copiar así o lo puedo copiar de esta manera y en cualquiera de las dos va a estar correcto lo que va a suceder si yo lo copio de esta manera voy a tener que poner un corchete acá y un corchete acá para indicar que esto es numerador y esto es denominador lo voy a copiar así como factorizada entonces voy a poner doble corchete perdón doble corchete sí uno para indicar que es el corchete y el otro para indicar que es el paréntesis doble paréntesis me equivoqué entonces me queda x menos 2 cierro el paréntesis abro otro paréntesis x menos 1 cierro el paréntesis vuelvo a cerrar otro paréntesis y allí lo tomo como corchete dividido barra y me pasa en el denominador lo mismo paréntesis paréntesis x y abro de vuelta otro paréntesis espiren que ahí puse mayúscula ah porque está la mayúscula paréntesis ahí 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 está x más 1 y el otro va a ser x más 2 paréntesis x más 2 ven que no pongo el por porque no hace falta ya la máquina lo interpreta como que si no hay signos por y hago enter me dice que tengo que le falta un paréntesis al último sí me falta a ver no dice ahí acá tengo a ver sí al último lo puede poner el paréntesis acá acá a ver tengo los dos paréntesis allí a ver bien a ver si lo tomo ahí está este fíjense que allí está la función la voy a achicar y fíjense que esta función la voy a achicar un pelín más miren cómo aparece si bien en un comienzo nosotros esperen que incorpore el ver la valla de desplazamiento para que podamos para que podamos verla fíjense que allí hace unas 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 cosas charas no ahí fíjense que hace esto vuelve a hacer acá subir y acá aparece si yo la achicar un poquito más aparecería pero la voy a subir la voy a subir para que ustedes vean qué sucede acá arriba en la función se ve que se va muy arriba ahí desapareció lo ven ahí desapareció ahí va doble 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 y ahora fíjense donde aparece acá sí entonces qué difícil de de graficar en el sentido de hacerlo a mano no porque como sabemos que en ese punto si yo lo muevo el punto allí y quiero ver las coordenadas las coordenadas del punto no me aparecen acá pero ahí está el punto es aproximadamente 1.45 23.27 y fíjense si yo me voy acá abajo hasta hasta ahí llego y si ven hasta 30 más o menos llega un poquito más de 30 ya no la vemos a la gráfica y se discontinua acá y vuelve a aparecer acá como un tipo parábola finita y lo mismo nos sucede acá en el denominador perdón en el denominador acá abajo ven acá viene apareciéndose ahí ahí se va ahí se fíjense viene acá tiene en esta parte como asíntota horizontal cero fíjense que acá la corta a la curva la curva a la asíntota pero para este lado tiene una asíntota en cero fíjense que se va aproximando y si nos vamos más abajo ahí vuelve a aparecer la misma forma pero la que se acerca es la forma de la parábola invertida con ramas hacia abajo ven y acá por más que lo hagamos lo hagamos lo hagamos entonces voy a tratar de achicarlo lo más que se pueda para que se vea cómo es la gráfica de estas funciones vamos a achicar un pelín más un pelín más fíjense cómo aparece acá entonces es compleja la gráfica entonces la vamos a aumentar y le vamos a poner las asíntotas que van a ser asíntotas que tienden que dan infinito por lo tanto van a ser rectas que van a ir al infinito se van a acercar infinitamente en algunos casos la puede cortar o no y cuáles son esas asíntotas que dijimos acá es x igual a son asíntotas verticales entonces tenemos que es x igual a cero x igual a cero x igual a menos uno acá lo puedo borrar me puedo volver acá menos uno y en la otra es en x igual a menos dos acá me vuelvo menos dos si entonces si nosotros la aumentamos la aumentamos la aumentamos fíjense que más o menos en 43 lo estaríamos viendo por eso es que es importante que ustedes puedan saber cuál es el procedimiento que se hace porque gráficamente es medio complejo establecerlo ¿no? este ah deje de compartir allí no parece si se sigue viendo ¿se sigue viendo? a ver sí de compartir vuelvo a compartir porque yo no lo veo a dónde estoy acá está difícil para visualizarlo en toda la pantalla ¿no? este entonces por allí poniéndolo en el geogebra nos resulta más fácil este mirarlo porque tiene un visor mucho más chiquitito entonces se puede ver en cambio esto nos muestra todas las funciones y acá si yo sigo fíjense ahí en menos uno la recta roja es una asíntota menos dos la recta verde es una asíntota y la recta negra es una asíntota este ahí llegó hasta 45 esto sigue sigue hacia abajo y va de 0,5 en 0,5 o sea que va a ser largo para poderlo ver aunque sea hasta el eje de las X vamos con la ruedita en mouse va de 0,5 en 0,5 o sea que se duplica y fíjense acá acá fíjense menos menos 2 acá menos 2 esta curva se va aproximando infinitamente menos 1 esta otra llama se va aproximando infinitamente si vamos hacia abajo vamos hacia abajo y ahí apareció ahí aparece la curva rosada ven y se va haciendo asintótica al eje de las Y donde X vale 0 si ahí viene y fíjense que acá la interseca a esta al eje de las X la corta la asíntota es vertical son tres asíntotas verticales en menos 2 menos 1 y 0 fíjense acá qué pasa cuando nos venimos más acá la la curva rosa se va aproximando menos 2 y se va acercando en forma infinita y ahora aparece acá esta otra curva que es como una parábola vértica con llamas hacia abajo y tenemos que se acerca al menos 2 acá se va acercando al 0 y se va acercando al menos 1 y fíjense cómo es el comportamiento de la curva para que ustedes lo logren en el papel o hacer complicado y elegir la escala y saber que allí hay asíntota entonces si lo vemos desde el punto de vista analítico primero factorizamos vemos en qué valores se anula el denominador esos valores en los que se anula el denominador van a ser siempre y cuando no anulen el numerador van a ser los puntos de discontinuidad los tengo que sacar del dominio y a su vez van a ser asíntotas siempre verticales en este caso tiene tres puntos de discontinuidad porque la curva no la atraviesa a ninguna de estas asíntotas y se va a valores cada vez más pequeños en donde los valores que hagan cero el denominador y que nos den como resultado un límite infinito y ahí tenemos tres rectas que son asíntotas por eso se llaman a estas discontinuidades asintóticas de especie 2 esencial de especie 2 fíjense que va muy muy finita la distancia muy 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 pequeñita la distancia acá pero se mantiene ¿no? y la tendremos que ver en un graficado que nos muestre en una escala mucho más más pequeña a ver si lo achicamos si nos muestra no y siguen fíjense por ahí la perdimos acá fíjense 40 46 50 52 54 y ahí es como que la perdemos a la curva rosada ¿ven? y acá también a la curva rosa pero son funciones discontinuas justamente porque no podemos no encontramos imágenes para esos puntos que anulan el denominador tenemos que sacar del dominio y se plantean como asíntotas ¿sí? ahí ven está entre menos 1 y 0 se aproxima en forma infinita la curva rosada a la recta negra y a la recta de color rojo pero no la toca y la misma curva corresponde a la misma función se aproxima al punto menos 2 ¿se entiende chicos cómo se trabaja con esto? ¿más o menos? sí profesora ¿se entiende bien? bien entonces generalmente todos los ejercicios que tienen en la punta están relacionados con funciones racionales ¿sí? o sea que tenemos que analizar el denominador en este caso entonces Nery no nos pedía no nos pedía solamente que analicemos la función si era continuo o discontinuo y si era discontinuo en qué punto pero no nos decía nada en qué puntos era discontinuo entonces nosotros tenemos que sacar esa discontinuidad ¿y cómo la sacamos? haciendo para las funciones racionales en este caso buscando los valores que anulan el denominador independientemente del numerador entonces allí encontramos que los tres valores que hacen cero el denominador luego de haberlo factorizado son estos esos son los valores que excluyen el dominio y a su vez son los límites a no cumplirse esta condición de que exista la función en esos puntos lo que hago es ya decidir que existe discontinuidad en estos tres puntos que anulan el denominador y calculo el límite para cada uno de esos puntos sabiendo que lo que estoy buscando ya no es la continuidad sino es clasificar qué tipo de discontinuidad tengo en cada punto como nos da infinito tengo una discontinuidad esencial y asintótica por lo tanto de segunda especie con que me digan esencial y evitable es suficiente pero que sepan que no no podemos levantar evitar esta discontinuidad debido a que no podemos encontrar el límite de esa función bien quedó ahí Neri si profa me quedó claro suponete hubiese trabajado en el denominador con una función y donde no podía sacar factor común y bueno va a tener que hacer o llega de Schuffini o buscar el teorema de Gesto o el teorema general de Langer para sacar los ceros o ya dice que una función de grado 3 4 5 probar un valor que haga cero el denominador y de ahí voy bajando haciendo regla de Schuffini en ese caso profe ya tendría que ver a ojo más o menos que valor hace cero el denominador para encontrar a ojo o plantear el teorema general del álgebra te acordás que el teorema general del álgebra nos planteaba que nosotros podemos autorizar un polinomio por el teorema general del álgebra siempre y cuando los números sean todos números enteros o los coeficientes numéricos sean números enteros y tenga términos independientes en ese caso en ese caso tenemos que podemos plantear el teorema general del álgebra sacar el término independiente el coeficiente principal buscar los divisores y armar todas las fracciones en donde tenemos que hacer fracciones donde están los divisores del término independiente y los divisores del coeficiente principal armar todas fracciones y alguna puede ser un posible cero o no medio complicado que demos una raíz quinta por ahí una raíz cúbica pero esta raíz cúbica podía plantearse factorizarse a partir de sacar factor común porque en todos los términos no tenía términos independientes todos los términos tenían X y si no buscar por tanto algún valor y si lo hace cero sabemos que se puede aplicar y en ese punto sabemos que el resto es cero así que para que lo tengan en cuenta a la hora de la consigna bueno hay funciones a trozos pero la mayoría son funciones hay funciones trigonométricas por ejemplo 1 sobre seno de X en donde tendríamos la discontinuidad de 1 sobre seno de X por ejemplo para que valores nosotros sabemos que dice a ver la dice encontrar y clasificar los puntos de discontinuidad encontrar los puntos de discontinuidad o sea que ya nos asegura que hay una discontinuidad encontrar y clasificar los puntos de discontinuidad o sea que hay una discontinuidad distinto es cuando nos dice estudiar la continuidad y si existe discontinuidad clasificar esta es una función y en qué valor no existe esta función y bueno esta es una función racional dijimos que el denominador el denominador tiene que ser distinto de cero y entonces cuando el seno de qué ángulo es cero seno de cero o con la calculadora de cero de ciento ochenta bien este es un ángulo un cierto x es un ángulo es cero seno de cero es cero o sea que ahí tenemos un punto de discontinuidad ¿qué otro más? seno de ciento ochenta ciento ochenta y el de noventa ¿no? no no porque el seno de noventa es uno uno y uno sobre uno existe entonces ciento ochenta o sea que lo que hacemos es seno de cero y el otro seno que aparece que nos da cero es el de ciento ochenta ¿sí? el otro que tendríamos como ángulo notable sería dos setenta y el seno de dos setenta ¿cuánto da? menos uno menos uno entonces seno de ciento ochenta es cero entonces en dos setenta no tenemos en que sería seno acá dos setenta no hay y tres sesenta cero cero entonces son todos los múltiplos de qué de qué ángulo tengo acá cero grado ¿sí? acá tengo cero cero pi ya acá tengo pi acá tengo dos pi ¿y en dónde más tendremos un cero? tengo cero pi cero pi uno un pi dos pi tres pi ¿sí? o sea que va a ser tres sesenta más ciento ochenta si digo tres pi entonces dos pi más un pi son tres sesenta más ciento ochenta esto nos da cero cuatro cuatro quinientos cuarenta seno de quinientos cuarenta ¿cuánto nos da? cero cero entonces en todos los números naturales de pi entonces en cuatro pi también vamos a tener serían cien cuantos tres sesenta y tres sesenta siete veinte ¿sí? en cinco pi en seis pi en siete pi en todos los números naturales en n pi siendo pi perdón siendo n que pertenece a los números enteros sería en este caso porque también trabajaríamos para los números negativos entonces ¿qué valores tengo que sacar yo del denominador? ¿qué ángulo tengo que sacar del denominador que me hacen cero el denominador? todos los números naturales los n pi siendo esos n que pertenecen a los números enteros entonces el dominio acá van a ser el dominio todos los reales menos n pi siendo n que pertenece a los números enteros a eso los tengo que excluir para poder analizar esta discontinuidad esta discontinuidad entonces quiere decir que en cero pi en un pi en dos pi en tres pi en cuatro pi la función no no es si le doy esos valores la relación no es función y en esos valores que excluimos hay discontinuidades vamos a ver qué tipo de discontinuidades hay entonces ¿qué hacemos? tenemos que calcular el límite el límite cuando x tiende a cero de uno sobre seno de x entonces nos va a quedar uno sobre seno de cero nos va a quedar uno sobre cero infinito entonces quiere decir que en cero hay una discontinuidad si nos da infinito es una discontinuidad esencial ¿sí? lo mismo nos va a pasar para 180 o sea en este caso un pi entonces decimos x que tiende a pi de el límite de uno sobre seno de x y decimos uno sobre seno de 180 o de pi y esto nos da uno sobre cero y esto nos da infinito entonces ¿cuántas discontinuidades vamos a tener infinitas porque son dos múltiplos de 180 180 360 540 720 son dos múltiplos de pi cada 180 voy a tener una discontinuidad cada 180 tengo una discontinuidad o sea cada un ángulo llano tengo una discontinuidad ¿se entiende? y son todas discontinuidades esenciales asíntotas verticales comparto ahí la pantalla vemos acá en el graficador y ya este seguimos con derivada bollo todo y nos dice que y es igual y es igual a uno dividido acá se escribe sin no sen de x ¿sí? fíjate allí este si yo lo pongo en opciones papel gráfico y lo pongo en papel trigonométrico acá fíjate que que sucede lo voy a agrandar fíjate en cero hay una asíntota vertical hay una discontinuidad ¿sí? que nos da c infinito es una asíntota en pi fíjate que también tenemos una asíntota ¿sí? lo ves ahí en pi entonces si yo pongo x igual x igual a cero ahí hay una asíntota x igual a pi pongo pi como con palabritas pongo pi este ¿en cuánto más? en 2 pi en 2 pi ¿en cuánto más? en menos 2 pi porque decimos que son números enteros ¿en cuánto más? en menos 1 pi ahí está y fíjate que que pasa Nery tenemos infinitas asíntotas ¿sí? es decir las asíntotas son discontinuidades esenciales porque porque el límite nos da infinito ¿sí? son discontinuidades esenciales de segunda especie y ¿cómo las hemos sacado? hemos buscado qué valores hacían cero el denominador y el seno una función trigonométrica y ¿cuándo del seno se va a hacer cero? cuando sean todos múltiplos de 180 o de pi un pido uno por uno por dos uno por tres uno por cuatro uno por cinco uno por seis siempre multiplicamos por uno entonces por eso decimos sacamos todos los los ángulos múltiplos de pi siendo N o sea los ángulos en este caso son estos N son números enteros para los positivos para los negativos y allí tenemos todas discontinuidades este esencial ¿por qué? porque no existe la función para estos valores pero cuando yo calculo el límite el límite me da infinito si me da infinito hablamos de una discontinuidad esencial ¿se entiende? este Neri si y si hubiésemos tenido yo sigo temosa este yo si hubiésemos tenido al revés Neri y igual al seno de X ¿qué opinas vos de esa función? igual no iba a ser discontinuo no es discontinuo no es continua es continua en todos los puntos entonces quiere decir que se verifica que existe la función para cualquier ángulo tiene su imagen se verifica que existe el límite de esa función en ese punto y que ambos valores el límite y la imagen son iguales hablamos de una función discontinua pero fíjate vos que cuando hacemos a la inversa la función es discontinua y tiene infinitas discontinuidades ¿no? ¿cómo cambia con una con una sola operación buscando la inversa ¿no? sí ¿está bien? ¿sí? bueno ¿quedó aclarada más o menos la duda? sí para el resto de sus compañeros acompañan en el sentimiento ¿sí o no? sí profe sí profe sí es así profe por por obligación bueno eh habíamos hablado de continuidad de una función derivable y dijimos que lo que yo le planteaba a la ley es si lo pasamos al seno al numerador se trata de una función continuo pero cuando el seno está en el denominador es una función discontinua en infinitos pues valores múltiplos de 180 este y tiene infinitas a su vez también hacen una discontinuidad esencial bien vamos entonces dijimos que toda función que es derivable es continua pero no podemos asegurar en todos los casos que una función que sea continua si es continua continua no podemos asegurar que no siempre es derivable no siempre es derivable ahora si una función deriva si una función es derivable puedo asegurar que siempre es continua ¿cómo lo demostramos? entonces toda función se lee porque no sé si le sigo dando la espalda y no sé si si toda función derivable es continua pero no al revés no podemos asegurar no es suficiente de decir que sea continua para asegurar que sea derivable en el caso del valor absoluto si acuerdan que es una función continua pero no tiene derivada ahí está bien ¿cómo se demuestra esto? es una demostración bien cortita nosotros habíamos dicho que para que una función acá estoy sea continua tenía que cumplir con F continua tenía que cumplir con tres requisitos que exista F de A que existe el límite y que el límite y este de A sean iguales si alguna de estas condiciones no se cumplen la función es discontinua entonces la demostración es bien cortita para que ustedes se acuerden la demostración es decimos F de X menos F de A sobre X menos A es igual a F de X menos F de A sobre X menos A esta expresión que tengo acá ¿cómo se denomina? ¿cuál, profe? esta expresión F de X menos F de A sobre X menos A ¿no es la la inclinación de la recta? esto es delta de I sobre delta de X esto se llama cociente incremental dijimos que los cocientes incrementales del incremento es la función incrementada menos la función sin incrementar la función aumentada siempre es una resta estos triangulitos son corresponden a la letra y delta mayúscula y siempre son diferencias de lo final menos lo inicial ¿sí? y este cociente incremental es la pendiente de la recta secante ahora yo tengo la igualdad de los cocientes incrementales ¿qué voy a hacer ahora? voy a hacer F de X menos F de A y voy a pasar todo este denominador al otro miembro ¿cómo lo paso? copio lo mismo lo que tengo acá ¿cómo lo paso a a esta a esta diferencia? multiplicando multiplicando exactamente por X menos A ¿sí? bien tomo límite límite que tiende a de F de X menos F de A en ambos miembros de la igualdad al ser una igualdad si yo le aplico límite en ambos miembros se sigue manteniendo el equilibrio la igualdad X A F de X menos F de A sobre X menos A por X menos A ¿qué podría hacer acá? en el segundo miembro podría hacer algo por sí sí simplificar con X menos A con X menos A bien entonces ¿qué nos va a quedar? límite X que tiende a de F de X menos F de A y acá nos va a quedar el límite X menos que tiende a de F de X menos F de A ¿qué voy a hacer? voy a pasar al límite acá paso al límite ustedes díganme si se lee todavía entonces ¿qué voy a hacer? voy a reemplazar la A acá ¿sí? entonces me va a quedar límite X que tiende a de F de X menos F de A igual a F de A menos F de A y esto es igual a cuánto? cero a cero voy a correr la cámara para que no se lee pero la voy a correr para que no ahí entonces si esto nos da cero yo puedo decir límite X que tiende a de F de X menos F de A igual a cero ¿está bien? surge de haber pasado al límite ¿sí? el segundo miembro de la igualdad acá le voy a poner un entonces para que se vea bien y sigo acá con el entonces entonces puedo pasar acá me falta el límite puedo pasar F de A al otro miembro entonces me queda límite X que tiende a de F de X y ¿cómo paso F de A al otro miembro? este F de A positivo positivo bien F de A y entonces ¿qué demostré acá? que el límite es igual a F de A el límite de la función es igual a F de A entonces esta es la la tercera condición que debe cumplir cualquier función que sea continua que el límite y la imagen en el punto sean iguales entonces ahí demostré que toda función que tiene derivada como límite del cociente incremental se puede asegurar que es continuo ¿por qué? porque el límite y la función la imagen de la función en el punto son el mismo valor ¿sí? ahí demostré que toda función que es derivable es continua pero no toda continua es derivable esas demostraciones así pequeñitas sí las pido como el seno de X sobre X porque son cortitas y son fáciles de entender porque si yo estoy hablando de que es derivable parto del límite del cociente incremental entonces a esto le pongo el límite paso el X menos A al otro miembro y ya comienzo a buscar la condición que nos asegura la continuidad que el límite es igual a este D profe hay un límite notable que cuando estuve haciendo la guía de trabajos prácticos no estaba que era sobre logaritmo y después lo busqué en internet y había un límite notable que era un número elevado a la X era un exponencial menos 1 sobre X era igual al logaritmo neperiano del número de la base me mata en la guía de ejercicios que tienen ustedes que te pedía volumen los repetir era era un exponencial era un exponencial no sabía cómo hacerlo y había un límite notable que aplicándolo directamente le daba el resultado pero los límites notables son el seno de X el límite que tiende a 0 el seno de X sobre X igual a 1 y tangente de X sobre X cuando el límite tiende a 0 que es 1 claro yo encontré eso y yo encontré otros límites notables también que eran bueno ese de 1 más 1 sobre X elevado a la X igual a E claro esos son los límites del número E que también los consideran como límites notables y también están eso yo creo que eso que busqué están dentro de los exponenciales claro están dentro de los exponentes como exponente porque al aplicar la formulita con la que levantamos las indeterminaciones 1 al infinito dice E elevado al límite que tiende a infinito de o a 0 de el exponente menos 1 por la base de esa función creo entender eso que me estás planteando si no después lo miramos al ejercicio o me lo mandas al ejercicio si no lo pudiste resolver bueno si igual le iba a preguntar a la profe porque ajustaba ese límite y no sabía resolverlo así todo porque lo hice y era muy largo hacerlo con artificio y después había un límite que era directamente aplicarlo y ya está claro si no me lo enviás a mí no tengo problema yo te lo explico y te grabo un videito y te voy explicando allí cómo se resuelve o te lo escribo en una hojita pero lo tendremos que escribir al ejercicio para levantar la indeterminación pero los límites notables también se los considera límites notables a las indeterminaciones uno al infinito que se levantan con el número E son muy laboriosos porque hay que hacer algunos artificios matemáticos y más cuando aparece el número E que tenemos que cumplir con las fórmulas que nos plantean los uno más uno sobre X elevado a la X o uno más X elevado a la uno sobre X que cambia uno que tiende a infinito y uno que tiende a cero las expresiones no sé si me estoy dando a entender o querés que lo escriba no sí perfecto esto se entendió entonces que una función es derivable sí o sí es continua pero no todas las continuas son derivadas bien vamos a seguir estos son temitas cortitos como verán función derivada continuidad de una función derivable derivadas sucesivas y ahora lo que vamos a ver es déjenme ver como sigue el orden el álgebra el álgebra de las derivadas ustedes la van a tener en la tabla pero quiero fundamentalmente recordarlas porque son importantes a la hora de resolver los ejercicios ¿no? cuando nos dice la derivada de una suma de dos funciones es la derivada de una de las funciones Rofe no se ve ah perdón 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 de las la suma de las derivadas ¿sí? la derivada de una resta es la resta de las derivadas es como aplicar propiedad distributiva la derivación no tiene la aplicación de la propiedad distributiva pero esto es parecido a distribuir la derivada ¿sí? y si yo tengo la derivada de un producto de dos funciones la derivada es igual a la primera función derivada por la segunda sin derivada o sea o sea de los de los factores queda derivada y el otro sin derivar más la que ya derive ya no la derivo en el próximo sumando el próximo término de la suma y derivo la que no derive que sería el segundo factor si tuviera tres funciones sería F derivada por G por H después derivo una y las otras quedan sin derivar derivo la última y las otras quedan sin derivar depende de la cantidad de factores de funciones que son factores dentro de este producto de función ¿sí? la derivada de un cociente siempre y cuando el denominador sea distinto de cero en este caso la función F dividido G nos queda que la derivada de la primera que es el numerador ojo la división no es conmutativa por eso les recuerdo que primero va la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos acá es menos en la suma es más la primera como está por la derivada de la c1 ¿sí? sobre la derivada que está en el denominador elevada al cuadrado pero no la derivo esta queda sin derivar ¿sí? vamos a hacer un ejemplo seno de x sobre x al cubo nos va a quedar la derivada del seno coseno profesora ya la sabía la tabla por la segunda la segunda la segunda función que está en el denominador sin derivar menos menos la primera que está en el numerador la primera la primera función sin derivar por la derivada del denominador la derivada 3x al cuadrado 3x al cuadrado perfecto muy bien entonces ahí estamos cumpliendo esta es la derivada de esta esta es la derivada de esta y estas quedaron sin derivar ¿sí? sobre la función que está en el denominador sin derivar pero elevado a cuadrado esto nos daría x a la sexta ¿sí? este es el álgebra de las derivadas que aparece en la tabla de derivadas que ustedes trabajan con la profesora ¿sí? y nos quedaría trabajar con sí ¿alguien me quería hablar? y me quedaría trabajar con derivada de la función compuesta regla de la cadena ya que me hizo porque es lo que más me interesa que ustedes estudien porque así van a aparecer ¿no? derivada de una función compuesta no se lee sí prof sí prof sí se ve vamos función compuesta ya compuesta o también la va a importar como tecla de la cadena bien nosotros ya vimos composición de funciones algo se ve nosotros ya vimos composición de funciones dijimos F cerito G es lo mismo que decir es lo mismo que decir G de F de X ¿dónde? la variable independiente no es una una variable como X sino que la la que actúa como variable independiente es una función ¿sí? entonces nosotros en vez de reemplazar por X vamos a reemplazar por una función cuando nosotros tenemos que derivar este tipo de expresiones que son funciones compuestas voy a poner un corchete que es lo mismo este nos queda lo mismo que tenemos acá F de X y si tenemos que derivar se deriva desde afuera hacia adentro se deriva primero la función G y se deja este de X como está por la derivada de la función que compone ustedes lo pueden tener encontrada allí como U y B ¿sí? entonces van a encontrar que siempre las que tienen U y B son otras funciones donde la variable no tiene X sino puede ser la composición de una función con respecto a otra y va a aparecer siempre multiplicado por la derivada de la función que actúa componiendo la función principal por ejemplo seno de X la derivada es coseno de X ¿sí? la derivada del seno es el coseno de X allí la función no está expresada como una composición de funciones sino una función que depende de la variable X pero si yo pongo seno del logaritmo natural de X allí la variable X no aparece como variable de la función seno sino que la variable es otra función que es la función logaritmo ¿cómo se deriva? se deriva comenzando por la operación más importante ¿sí? en este caso la operación más importante o la que no compone es el seno entonces derivo como seno la derivada del seno es coseno pero la función que compone queda igual ¿ven? que queda como F de X entonces queda como el logaritmo natural de X por ahora sí me queda la derivada de la función que compone la derivada de la función que compone es esta 1 sobre X entonces primero derivo la función importante y la función que compone queda igual y luego queda siempre multiplicado por la función compuesta ¿sí? por ejemplo supongamos que tenemos logaritmo de X a la quinta logaritmo de X a la quinta ¿sí? no es logaritmo de X porque logaritmo de X es 1 sobre X es logaritmo de X a la quinta es otra función entonces para derivarla lo que hago es mirar cuál es la operación que componemos la operación importante es el logaritmo entonces me queda 1 sobre X a la quinta por la derivada de la función que la compone 5 X a la cuarta ¿sí? Profe ¿y eso es lo mismo que aplicar la derivada de las funciones exponenciales perdón de las funciones logarítmicas porque en este caso puedes aplicar logaritmo en ambos miembros ¿sí? sí puedes aplicar logaritmo en ambos miembros no te va a cambiar y en el seno también la podría hacer la misma hacer funciones trigonométricas y acá podemos llegar a la mínima expresión porque inclusive puede decir derive y así queda profe sí así queda o derive y llegue a la mínima expresión entonces a la quinta y a la cuarta se simplifican entonces nos queda 5 sobre x ¿está bien? sí profe bien esta se llama regla de la cadena porque comienzo a derivar la importante y voy hacia adentro ¿sí? entonces podría poner por ejemplo seno del logaritmo de el logaritmo de x a la quinta ¿sí? es una función compuesta por otra función compuesta por otra función entonces acá yo voy a tener que ir derivando primero la función importante ¿cuál es la más importante? el seno porque esto es la función que compone entonces la derivada del seno coseno coseno ¿de quién? de la función que compone sin derivar bien ahora por esta es otra función compuesta porque no es logaritmo de x logaritmo de x a la quinta entonces tengo que derivar esta función y es una función compuesta entonces derivo la más importante con respecto a la que compone entonces me va a quedar 1 sobre x a la quinta porque es la derivada del logaritmo de u es 1 sobre u ¿sí? por la última función que es x a la quinta me va a quedar 5x a la 4 entonces derive como seno coseno derive el logaritmo como 1 sobre x y derive como potencia x a la 4 o sea puede haber tres composiciones cuatro composiciones perfectamente esto se llama regla de la cadena o derivada de una función compuesta cada vez me voy más así me voy de ser más más así quedaría para que la profe les explique derivación logarítmica y bueno con los arcos seno coseno las hiperbólicas tienen la tabla o sea que no va a haber problema son las hiperbólicas son las que tienen h las funciones hiperbólicas vienen de las hipérbolas que son cortes de conos huecos y esas expresiones seno coseno se transforman en funciones del número e así que por lo menos que la profe llegue hasta recta tangente y recta normal ustedes ya saben calcular la pendiente de la recta tangente quedaría saber calcular la ecuación expresar la ecuación completa de la recta tangente con su pendiente y su ordenada al origen la pendiente ya la saben calculan la derivada de la función en el punto pero quedaría por calcular la ordenada al origen bueno chicos este entonces cualquier duda que tengan me escriben al grupo o al número mío me avisan y Nery envíame el domicilio para saber que es verdadero porque lo tengo que poner yo porque no estás allí en forma presencial y no se olviden de imprimir la declaración jurada llevar barbijo y déjenme que tome asistencia dos segundos acá bien ahí está y nos estamos viendo si Dios quiere el el viernes este no el viernes no el sábado las ocho y media barbijo si ustedes quieren llevar sus sanitizantes todo va a estar dispuesto aireado con el distanciamiento este lo único que ustedes también tienen que llevar la declaración jurada y este el material para trabajar el papel la regla la escuadra todo todo sanitizado así que este nos estamos viendo si Dios quiere el sábado este y les voy a conocer la carita esta